Para esto hay dos explicaciones, grosso modo, habría muchas más, pero hay dos explicaciones más groseras. Por un lado está que hay un alargamiento de las listas de espera y de la capacidad de lo público por dar respuesta de una forma más o menos rápida a las necesidades y a las demandas de la población, eso por un lado, y por otro lado que el modelo de seguros privados en España se configura en torno a modelos low cost, es decir, intentan llegar a la mayor parte de la población, aunque sea con pólizas irrisorias, con unas coberturas mínimas, que a lo mejor lo que descubren son asistencias a consultas, en las cuales además a los profesionales se les está pagando una ridiculez, pero en realidad no son sustitutos de lo público, sino que son casi generadores de más demanda, son lugares en los cuales te hacen una consulta, pero luego si quieres la prueba vete a lo público porque aquí te lo van a hacer porque no te queda cubierto dentro de tu seguro. Entonces yo creo que esa relación de parasitación también se podría observar aquí. Por un lado eso, lo público, cada vez con mayor lista de espera, con experimentos del tipo de recorte de horarios en el cual no se están midiendo, externalidades del tipo de si hay gente que está obteniendo mayores seguros privados porque no se llega a esos horarios, modelos de consulta no presencial que no se están potenciando y que a lo mejor para cierta parte de la población tendría una importancia y que ahí han encontrado un nicho de negocio también, ciertos seguros, con consulta. No, pero es sugerir un poco la señal, ¿no? Es decir, tiramos los precios, aprovechamos que la señal está con listas de espera amplias, con esperas para mirar el resfriado y se provee también. Claro, es que el modelo sanitario privado en España es un modelo low cost y la iniciativa privada low cost ahora mismo a nivel internacional es una iniciativa privada uberizada en la cual no importa que te vea siempre el mismo médico o que no te vea, en la cual aspectos como la longitudinalidad han quedado totalmente supeditados hacia la supremacía de la accesibilidad. La accesibilidad lo es todo, el aquí y el ahora. ¿Y qué tiene que hacer lo público a ese respecto? ¿Subirse al ámbito de la accesibilidad o intentar contemporizar? Bueno, pues es que parece que lo público ni se sube a la accesibilidad y la convierte la accesibilidad simplemente en un vallos de urgencias cuando quiera que ahí le van a atender y encima desprecia por completo la longitudinalidad, no estabilizando a sus profesionales, haciendo que no haya ningún tipo de política de recursos humanos en la cual sepamos que cuando falta un profesional va a haber alguien del mismo equipo que va a poder verle de una forma más o menos longitudinal, etc. Hay un desprecio por los valores fundamentales de la asistencia sanitaria, especialmente en el ámbito de la atención primaria y se le sigue el juego a esa uberización de la asistencia. ¿Y crees que esta cita...